Si tu espalda no me acariciara y no sería feliz Si tu boca no pensara en la mía podría morir Me faltaste un desnudo y convencido Cuando nos entregamos a la pasión Si tu cuerpo en la celda no me crea valor Y tus palabras mi consejo no sería tiempo Si tus ojos no me iluminan el mar Mi vida la perdería de toda ilusión Mi mundo tú, mi calla tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida, tú, mis sueños Mi despertar, mi noche, mi noche, mi mañana, tú Mi piel amante, mi calor Mi vida la perdería de toda ilusión Mi mundo tú, mi calla tú, mi pensamiento Mi momento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida, tú, mis sueños Mi muerte, tú, mi amor No, no, no. No, no, no.